Hola, buenos días. Sí, estamos casualmente ahora en la zona de crianza mirando lo que se va a ampliar, lo que más o menos estamos viendo nosotros, la necesidad tanto de Jardín de Infante, de la zona del CRI y también como la zona de crianza. Lo del cercado es indispensable porque estamos en una vereda bastante difícil, como es la calle de la Pilar Bermúdez, que todo el mundo transcurre en ella. Además, estamos pensando nosotros como que ya se va a ampliar un poco el Zoom también, porque es muy pequeño en este momento para nosotros dar contención a todos los cursos que tenemos en este momento y bueno, tenemos que hacerlo por turno. Nosotros tenemos acá varios cursos que se están dictando de forma gratuita, por lo tanto viene mucha gente y bueno, lo que nosotros esperamos es un poquito más de ampliación para ellos también. Nosotros estamos muy, pero muy contentos, bueno, todavía no lo he manifestado al barrio porque quería primero que se vea conocer a través del municipio y bueno, recién nosotros tomar la palabra para informar al barrio de que se va a realizar esta obra. Obviamente, un agradecimiento especial para el señor intendente que sigue gestionando obras para el barrio.